A una semana de ser suspendido el puente peatonal que se encuentra sobre la carretera México-Cuautla a la altura de la colonia Santa Cruz, en el lugar se han colocado unas escaleras provisionales que más que una solución, causan temor para algunos usuarios. Pues provisional, pues está muy bien, pero pues sí corre un poquito de peligro. La cual está delgado, no sabemos si todavía tenga muchos daños con el puente. Tras algunos días de cruzar con ayuda de trabajadores del municipio de Chalco, la solución provisional que se le dio a este puente que resultó afectado en su estructura tras ser golpeado por un tráiler, resulta a medias, pues algunos usuarios consideran que es muy peligroso usar estas escaleras de lámina. La nueva forma del puente se asemeja al conocido puente de Caseta Vieja, ubicado sobre la autopista México-Puebla, donde los usuarios reportan todos los días correr peligro al subirse a la estructura, pues en ambos casos sus estructuras se observan muy frágiles, lo que causa preocupación entre los usuarios por un posible colapso. Está peligroso, no está muy seguro, porque otra, pasé por acá, ya ir y regreso y está peligroso, se tambalea un poquito allá en la parte de arriba. Sube más, por ejemplo, que le trabajó en la bicicleta, pues está peligroso. Correcto. Necesitan reparar inmediatamente la parte que se averió. Por el momento no se observa algún trabajo de reparación, por lo que el peligro de un accidente continúa siendo latente, por lo que usuarios piden a las autoridades correspondientes a reparar el puente a la brevedad para brindar seguridad a los ciudadanos. Con información de Eduardo Becerril, reportó Enrique García.